Gracias a diversas denuncias presentadas en su red social, la Procuraduría de Bienestar Animal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable rescató a dos perros que sufrieron el maltrato de vecinos del municipio de Cadereyta, quienes los pintaron de verde. Esta queja se realizó luego de que se viralizara un video donde dos personas llevan a varios perros cubiertos con pintura, asegurando que lo hicieron por una supuesta moda, relató Juan Pablo Reyes, Supervisor de Vigilancia de la Procuraduría de Bienestar Animal. Recibimos reportes por vía de redes sociales sobre unas personas en el municipio de Cadereyta que habían pintado unos perros de verde, entonces acudimos a realizar la visita para poder corroborar estos datos y trabajamos en conjunto con el municipio de Cadereyta para poder hacer el resguardo de dichos animales. Los animales cuyo pelaje fue teñido podrían haber sufrido quemaduras u otros problemas graves en la piel por la sustancia, por lo que las autoridades investigaron este caso de crueldad animal. En este caso las personas que afectaron a dichos animales, dos de ellos no eran de su propiedad, de hecho uno ya salió incluso en redes sociales que aparentemente lo rescató y uno de ellos si era su perro lo tenía en su domicilio, se les hizo saber de las sanciones que iban a ser acreedores debido al daño que estaban ocasionando y pues bueno, se les va a iniciar un procedimiento en este caso. Tras ser asegurados, la dependencia entregó a los animales a la Casa de Bienestar Animal de San Nicolás, donde esperarán que un ciudadano con buen corazón les abra las puertas de su hogar y les dé una segunda oportunidad para ser amados. Para denunciar cualquier tipo de maltrato animal se puede llamar al número 20332124, escribir un correo electrónico a proteccion.animal.gov.mx o enviar un inbox al Facebook de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León. Para Canal 28, Diana Silva.